Te lo mongo, te lo mongo, te lo mongo, susulisa Te lo mongo, te lo mongo, susulisa Te lo mongo, susulisa Te lo mongo, susulisa Soy Zulita, es el Monaco Soy Zulita, es el Monaco Soy Zulita, es el Monaco Susulisa Susulisa Telo Mongo Susulisa Telo Mongo Susulisa Te lo mongo 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 Talo chai Po chai por la wiké Dango en Bacela Sumba 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 Susulisa Te lo mongo Susulisa Te lo mongo Susulisa Te lo mongo Susulisa Te lo mongo 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 Susulisa Te lo mongo Te lo mongo Te lo mongo Sumba